No sé que no sé la razón de mi corazón, no olvido de mi vida No vi la señal de que me encontraría Fui yo, el que se ilusionó de cómo funcionó, lo que trae de mi vida Con mi vida y el cuerpo, por la culpa es mía ¡Vámonos, escuches vos! Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó me es frágil Por eso lo rompí Y la palma de toda la gente bonita ¡Eso! ¡Vamos! Porque el que me tocó me es frágil Por eso lo rompí y te vas Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimiento Que no me duele el alma cuando me desmitiendo Y será ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y olvidarte si me estoy muriendo ¡Vámonos, escucho los aplausos! Y a esa palmita que los escucha ¡Eso! Y un saludo para las personas de Buenos Aires ¡Eso! Y un saludo para las personas de Buenos Aires ¡Vámonos, escucho los aplausos! Y un saludo para las personas de Buenos Aires ¡Vámonos, escucho los aplausos! Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos, que no me peleará nada cuando me desmintiendo. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú ya que sí me estoy muriendo. Y los aplausos que no se siente, ¡vamos!